Como dijimos hace un par de días, salió esta idea de la directiva de exponer y mostrar el trabajo que hemos hecho con estos gurises durante estos casi dos años. Tuvimos esa idea de decir y mostrar, es una especie de agradecimiento a la población de Río Branco que siempre nos está dando una mano, siempre nos ayuda. Tenemos festivales todos los fines de semana durante todo el año, pero se nos hace inviable ir a todos porque tiene un costo, un costo de transporte, un costo de alimentación. Entonces, ¿qué hicimos como meta? Al principio de año, en el 2016, teníamos un par de festivales aquí en Río Branco y en Yaguadron, fuimos. Después empezó 2017 y ya teníamos más estructurado, ya teníamos los gurises con una ropa sencilla, pero que nos llevó mucho esfuerzo. Y dijimos, bueno, vamos a empezar el 2017 a competir y a mostrar nuestros gurises. Y bueno, fue lo que hicimos. Hicimos festivales para poder bailar, para poder mostrar, no solo acá en Río Branco, también a base de concursos. Salimos por Uruguay y por Brasil. Todo eso nos llevaba un tiempito de beneficio para llevar los gurises para allá, para cada concurso. Estamos muy orgullosos de nuestra gente, estamos muy orgullosos de nuestros gurises, de los padres principalmente, que siempre están apoyándonos y aguantándonos. Y por más que seamos, como estábamos hablando, las caras visibles del grupo, tanto Walter como yo, tenemos toda esta directiva atrás que nos respalda y sin ellos no seríamos nada y no teníamos estos logros que tenemos hasta ahora. El total de todas las entradas que tuvimos hasta el día de ayer fue de 756.987 pesos. Eso es lo que recaudó el grupo durante todos estos dos años. El total, si comparamos de salida, es de 74.749.000 con 12 pesos. Y nosotros tuvimos una entrada de 756.987 pesos. Eso nos da un saldo de caja que hoy tiene el grupo de danza en su cajita humilde de 7.942 pesos. Los números, gracias a Dios, cierran, cierran bien, cierran justo. No nos faltó dinero, nos sobró un dinerito para tener de respaldo en el que siempre estamos en nuestra casa. Y bueno, este es el saldito que tenemos y creo que si alguna duda, alguna pregunta de la gente de la población de Río Branco que se arrime a nosotros, tenemos nuestro tesorero o se comunique con alguno de nosotros que puedan ver nuestro libro, como yo le dije, de caja específico, diga, ah, yo colaboré con tal rifle, tal fecha, tenemos acá y nos va a poder decir qué va y dónde va.